¡Muy buenas Youtube! Y bueno, gente, estamos aquí en los despachos donde habíamos ido a guardar un momentito, después de haber acabado en un, ya sabéis, con el de lanzallamas, que era nuestro otro compañero, que parece ser que el padre Theodor, eso, Theodor, el padre Theodor, está haciendo mella entre nuestros compañeros que están aquí atrapados y está sirviendo bajo su mando, bajo su mandato. Pero nosotros no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar caer por esa tentación. O'Neill, ahora me acordé exactamente, que hemos derrotado en el capítulo anterior a O'Neill, en ese duelo que, bueno, para mí ha sido jodido, ¿vale? No sé, en el modo pesadilla y eso que estamos en el modo normal. Así que, gente, lo dicho, vamos a ello y como siempre, gente, si os gusta lo que veis, darle un buen pulgar, que no cuesta nada y ayudaréis más de lo que creéis. Por lo menos en un canal como el mío, pequeño, sencillo y humilde, que por lo menos también queremos hacernos un hueco y también que se nos reconozca un poco el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y esas cosillas, ya sabéis. Yo por lo menos eso pretendo, sobre todo caer bien, la diversión y sobre todo el buen rollo. Y, gente, como siempre, sencillez y naturalidad en hacer las cosas. De nuevo, gente, muchas gracias y sobre todo a los suscriptores, entre ellos los fieles, que estáis ahí desde el principio, desde que tendría 4, 5, 10 suscriptores. Muchas gracias por estar ahí desde el principio, de verdad. Y, gente, vamos a continuar. Y, por supuesto, el resto de la familia también, muchas gracias. Lo dicho, vamos a ello. Perdonadme un momento que voy a minimizar, ¿vale? Voy a cerrar el navegador, no me acordé. Que el navegador del Chrome consume mucha memoria y quiero que esto me vaya lo más fluido posible. Vale, venga. Aquí ya habíamos nosotros ya hecho balas y todo eso. De verdad que sí. ¿Pincharnos? Sí. Hombre, ya que estamos, sí, vamos a crearnos una jeringuilla de estas. Sí. Una. Y acabamos. Venga. Nos piramos. Porque creo que aquí ya habíamos estado, ¿no? En el anterior, sí. Ya habíamos hecho cosas y habíamos investigado. Bien, chicos, pues tenemos que ir por esta puerta. Vamos a ver a la luz. Creo que era por aquí, ¿no? Me parece, sí. No, 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 por aquí no. Por aquí no. Es la otra puerta. Esta. Sorry, sorry. Esta. Laboratorio en uso. Esta. Esta es. Vale, hay que ir con cuidado. ¿Así que conoces a Theodore Wallace? Por supuesto. Es el jefe de reclutamiento. ¿Pero qué hace en STEM? ¿Y por qué se comporta así? Hay muchas cosas que desconoces. Theodore quiere quedarse con Lily. Ya viste lo que le hizo a O'Neill. Les hará lo mismo a todos aquí, si se ve obligado. Hará pedazos este lugar para poder hacerse con ella. No dejaré que ocurra. Vale, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que ir a por Lily. ¿Qué pasa? No estoy completamente seguro, pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo. Sea lo que sea, O'Neill dijo que lo destruyera. Así que eso es lo que voy a hacer. Y sé cómo. Soy yo. Sebastián. Empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. ¿Has terminado de armar tu masa de galletas? Sí. Y estoy buscando una excusa para usarla. Bien. Te envío mis coordenadas. Trae las armas grandes. Nos vamos de caza. Recibido. Salgo ya mismo. Nos vemos pronto. Ya casi estoy lista. Cuando estés preparado, dímelo. Vale, habla con Esmeralda cuando estés listo para armar los explosivos. Vale. Un segundito. Vamos a explorar cositas. Que siempre por aquí quedan herramientas y ese tipo de cosas. A ver, ahora vamos por aquí. Vale. Vale, podemos hablar con Torres. Un poquito. Podemos hablar con ella. A ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con Torres. Dime algo, Torres. ¿Así que conocías a Hoffman de antes? Todo el mundo conoce a Hoffman. No se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho. ¿Es de fiar? Puede que antes te hubiese dicho que no, pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que reconsideres tu posición. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. Hmm. Así que no lo tienes claro. Nah, no es mala. Solo un poco insensible. Me cuesta confiar en gente que me mira como si estuviera en una placa de Petri. ¿Qué va a pasar? No sé lo que va a pasar cuando volemos este trasto. Yo tampoco. Pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que vayamos a convencer a Theodore de que deje en paz a Lily. No parece la clase de tipo al que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto le vea? Solo digo que te prepares para todo. No se puede predecir lo que va a pasar en este sitio. Pues sí, a ver, ¿qué hace Mobius? ¿Qué hace ese Mobius? Sin ánimo de ofender. ¿Cómo alguien tan lista y obstinada como tú acaba en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se me acababa el plazo, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben muy bien cómo venderse. No te cuentan todo cuando firmas. Me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que le sigas ciegamente. Y si desobedeces... Cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia, pese a las cosas que he tenido que hacer. Vale. Vale, vamos a armar aquí con otra chica. Necesito que me aclares algunas cosas, Hoffman. No parece sorprendida de ver aquí a Esmeralda. ¿Por qué iba a estarlo? Es un rostro conocido en STEM. Todos os conocéis en Mobius, ¿eh? Más bien los conozco a todos. Llevo años al cargo de las evaluaciones de los recién contratados. Como una gran familia disfuncional. No hay nadie mejor que Esmeralda para tenerla cerca en situaciones peligrosas. Es una buena soldado. Puedes apostar a que lo soy. Ya, a ver por Mayra. Supongo que también conoces a Mayra. Sí. Hemos trabajado juntas. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo no hacer nada mientras realizaban experimentos con Lily? ¿Cómo pudo decirle a Lily que estaba muerto? El instinto maternal de Mayra es muy fuerte. Se unió a Mobius para estar más cerca de Lily. Y la palabra experimento es un poco fuerte. A Lily la trataron bien y pudo interactuar con su madre todos los días. Lo de contarle a Lily que habías muerto... Creo que Mayra solo lo hizo para proteger sus sentimientos. Sí, bueno. Creo que el instinto maternal de Mayra se ha salido un poco de madre. Con suerte. Podréis solucionarlo en familia cuando todo esto acabe. Vale, encontrar a Theodore. He estado en la realidad de Theodore. Si es un reflejo de su psique, no hay duda de que tiene serios problemas mentales. Eso explicaría por qué es tan poderoso. Y aún así se esconde. Quizás sea más fácil manipular desde las sombras. Pues yo lo arrastraré fuera de esas sombras. Si lo que Liam nos dijo es cierto. Solo hay un modo de saberlo. Vale, ¿y qué hay de ti? No creo que debas estar aquí cuando este trasto explote. No creo que quiera estar. Había objetos interesantes en la otra sala en los que trabajaba Liam. Quiero ir a ver si hay algo que pueda resultar útil. Vale, pero después debería regresar a tu refugio. No sabemos lo que ocurrirá cuando apaguemos este trasto. Lo haré. Eh, pues hala. Eh, achanta. Bueno, no, no achanta. No se va. Vale, pues venga. Arma esto. Dime algo, Torres. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como diez veces más que suficiente. Y listo para activarse cuando tú lo estés. Yo sí. Manos a la obra. Yo ya estoy preparado. Así que venga. A lío. Vamos. Vale, allá vamos. La operación patear trasero comenzará en tres, dos, uno. ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿A dónde? Desapareció. ¿Se ha ido Torres? Sebastián Castellanos, te niegas a entrar en la oscuridad, así que intentas traerme a la luna. Las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición. Ven, pues. Te espero. ¿Quieres encontrar a tu amada hija? Adelante. Comprueba si es todo lo que soñabas. Es que ya te está mal. La que me está mal. Oh, cielos. Lily. ¿Estás aquí? Vale, capítulo 12. Pozo sin fondo. ¿Qué? Vale, un hacha de mano. ¿Pólvora? Uf, no sé. Vale. Cuidado que hay más peña por aquí, ¿eh? Vale. Vale, esos son los que arden. Esos... Había por ahí atrás unos que arden. Vale. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Vamos. Ven pa' aquí. Pero ven pa' aquí. Sinvergüenza. Ven pa' aquí. Vamos. No. ¡Hija puta! Vale. Lo siento. Tuvimos que gastar ahí... Tuvimos que gastar ahí... Púlvora, tío. Que no me hizo ninguna gracia. Vale. Vale. Cuidado con ese. Vale. Vamos pa' allá. Vale. 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 No, no Cuidado con ese gordo, ese gordo es nuevo Ese gordin flash es nuevo, eh, mirad eso ¿Qué es esa cosa, tío? No, no, corre, corre, corre No, no Joder, joder Hostias, pedrín ¿Cómo nos ha dejado, chaval? Vólvora Madre de Dios Siete balas Vale, bolsa de munición de pistola Bien Vale, no sé por dónde hay que ir Vale, cuidado con ese Vale, cogemos también esto Y esto Bueno, se ha dejado tocadísimos el gordo explosivo ese, eh Muy, muy tocados nos ha dejado ¿Dónde está por aquí? ¿Hola? ¿Hola? Tío, ¿por dónde es? Coño Joder Castellanos, hijos Que ahí Uy, veo algo ahí al fondo Veo algo ahí al fondo No sé si es munición Aquí No Es el reflejo del agua Pensé que era munición Chicos Buah Venga 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 Buah, las puertas del infierno No, no, no Un triciclo Un triciclo aquí A ver, vamos por aquí Mira, tío, que cosa más asquerosa Vamos a hacer un rodeo Para que no sepa por dónde venimos Vale Por aquí Corre, corre Dios Qué susto, tío Es por aquí Vamos a pasarlo muy mal, eh Vamos a pasarlo muy mal aquí, chicos Muy mal Vale, vamos a ir con cuidado Uff, uff Estos de la secta Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá, hombre Este va a ser difícil, eh Ven para acá, tío Ven para acá Ven Va a ser muy, muy jodido No, no, no Bueno, pues libramos Bueno, de momento Bueno, de momento hemos librado, eh Hemos librado esa primera bala Vale, cuidado por aquí Es que no sé si tenemos que matarlos a todos No sé si tenemos que matarlos a todos Vale 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 Buah Esto se pone jodidillo, eh Uy No, no se puede Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí fue donde hemos entrado, eh Sí Sí El sitio perifecto, tío A ver si podemos atraerla, tío A la de allí Vale Venga, vamos, vim, vim Pero vim pa' aquí, vim pa' aquí Vim pa' aquí, pero vim pa' aquí, tía Buah, gente, estemos muy jodidos A ver si la consigo atraer hasta aquí, chicos Es un coñazo, pero Vaya joder, tío Fastidies Corre Uf No No Estamos muy fastidiados Venga, pa' casa A ver, aquí hay cosillas, eh Bien, página quemada de Entrégate a la Libertad 2 ¿Qué es la libertad? Es una palabra y un concepto que rebosa de significado Aunque no tenga sentido en el ámbito del tiempo y el espacio Estamos hechos de átomos Cada uno de ellos tiene un núcleo central a cuyo alrededor orbitan los electrones El espacio que hay entre estos elementos es enorme Principalmente estamos hechos de nada Es un hecho difícil de aceptar, pero saberlo otorga poder Hay una oportunidad en la arquiescencia Siempre y cuando estés dispuesto a entregarte en libertad Uf Uy, yo prefiero matarle Ven aquí, hombre, pero ven aquí Desgraciado Bueno Oye, mejor Mejor, oye, mejor Nos ahorramos el martillo Mejor Uf Qué mal ¿Cómo se ¿Cómo se matarán a esos gordos que vienen y estallan, tío? Es muy, muy difícil Muy difícil acabar con ellos, tío Muy difícil ¿Dónde está la mesa? ¿Había una mesa aquí? Ah, está ahí Nos tendremos que sentar Me parece O no No sé qué hay que hacer Ah, coger Sí, vale Pero ¿Qué hay que hacer aquí, tío? No sé ¿Habrá que seguir o...? ¿O cómo va el tema? Ah, sí Por aquí fue donde entramos Por aquí fue donde entramos, tío ¿Por dónde narices estoy? No, no, no A ver, por aquí es donde entramos No sé qué tenemos que hacer Mejor hay que seguir recto, tío Ah, la puerta Hay una puerta ahí Vale, vale ¿Será eso? Lily Sí O sea, la puerta Vamos a ver que por aquí Vamos a ir a la puerta Si tenemos cosillas La muñeca Mamá nunca se rindió No como tú Intentó decírtelo Pero fuiste demasiado estúpido para escuchar No 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 No, esto no está bien Maira tuvo éxito donde tú fracasaste No escuchaste Perdiste a ambas Y luego te perdiste a ti mismo No sabes nada de mí Maira comprendió que se pueden alcanzar los objetivos Con su misión Para no unirte Uf Eh Guardando No hay para acá Hay para acá Pero hay para aquí Vamos, vamos Sí Sí Pega Vale Cogemos Guardamos Vale, por lo menos nos da aquí munición Perdón ¿Por qué gustaba ya el cuándo se le desee? No Lili Castellanos 18 de julio del 2006 Al 14 de febrero de 2012 6 años, tío Tenía Bueno, me jodías No me jodas, tío Vale, alguien nos ha oído por aquí No, 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 no Esta cosa no Qué asco, tío Hostia, cabrón Buah, tres balas Pinchamos Venga Ven aquí, ven aquí, cabrón Ven aquí ¿Tú tienes martillo? Ven aquí Eso Y no tienes un martillo por ahí Tienes un martillo, tío Si tienes por aquí un martillo Para coger No me jodas Eh Exacto No, 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 no Pero ¿Dónde cojones estoy? Tío Sí Venga, venga Vale, vale Vale, venga Buah, esta parte es cruz Esta parte es Dios Y para acá, y para acá Y para acá Y para acá Qué suerte Uf 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 Qué suerte, tío Y para acá ¡Ven para acá, bro! ¡Ven para acá! ¡Joder! ¡Ven para acá! Esto lo estoy pasando mal, ¿eh? Chicos, de munición Es que necesito munición, pero... ¡Uf! Y aún quedan, ¿eh? Es que aún queda gente por aquí Es que yo no quiero líquido Quiero munición, gente, quiero munición No me jodas Necesito munición Pero vamos Guardando, vale, vale Me aguarda la partida Pues vamos por aquí arriba Que creo que por allí no fui ¡Hostia puta! Vale ¿Vale? ¿Sigue? ¿Sigue? Sí Vale Están ahí haciéndose los muertos Los cabritos Y la ventaja es esa Que les puedes atraer Eh, coger ¿Coger? ¿Cómo que coger? Vale, un martillo más Sí, sí, sí Vale Mira, aquí hay más Y aquí creo que hay una bolsa más De munición o algo Sí Sí, de ballesta Es munición de ballesta No sé si me dejarán cargar más Va, va a haber aquí otro de esos gordos Acá Corre ¡Ve pa' aquí! Venga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Venga, a ver si tenemos suerte, eh Que no nos vea Vale Perfecto Bien Perfecto Vale, estamos aquí cogiendo líquido Pero... Como si no fuera mañana, eh No sé, tío Pero me da mal rollo Alguien Alguien Hay alguien por aquí Sí Me da que aquí hay alguien Alguien que no hemos visto Mirad Otra vez el ojo Y de cabrones, cabrones No, 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 no No No, no, no No, estos nos huelen Así nos podemos alejar un poco de ellos Puta, tío Joder, para, 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 para Vamos, ven para acá Vamos para acá, ven para acá Vale Estamos fastidiados, eh No tenemos más Sí, tenemos una jeringa más Reservados Ah, vale, vale Es que tenemos más Vale, vale Perfecto Estamos súper jodidos, eh Yo no sé vosotros Peña, pero Estamos muy mal Malditos bichos estos, tíos Son lo peor Lo peor Vale Vamos a las velas Que creo que las velas Es donde hay que ir, chicos Creo que es hacia allí No, 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 no Ahí hemos, ahí Uy, ahí hemos Qué jodido Hijos de perra Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Una bala Nos queda una bala Nos queda una bala, chicos Es que, gente Tenemos que hacer Tenemos que hacer Tenemos que hacer balas Y nos va a costar cuatro Eh, no Escopeta Nos va a costar mucho más Escopeta Cincuenta y seis Para siete balas Siete balas de escopeta Cincuenta y seis No me toque los cojones Nos cuesta mucho más caro aquí Es que No tenemos más Es que no tenemos más Y un botiquín Que son cinco Vamos a hacernos un botiquín Sí No tenemos más No tenemos más A ver Cuatro balas, chico No tenemos más Y no tenemos más No tenemos más No tenemos más Un botiquín No tenemos más No tenemos más Me he perdido porque no sé dónde estoy, chicos Me he perdido Creo que era por aquí Me parece Es que no sé dónde salí corriendo, chicos No sé dónde salí corriendo Vale, hemos cogido aquí hierba Pues para hacernos medicamentos, seguro Vale, habrá que meterse aquí Sí Vale, hay que meterse ahí, ¿eh? Cuidado aquí Vamos suave Suave, ¿eh? Suave No sé si hay algo más por ahí, chicos Pero hay que irse Necesitamos un punto de guardado o algo, tío Es imposible Vengo para abajo Para abajo Fuera, fuera Siempre es tarde, Lily Siempre es tarde Uy Después de todo esto ¿Aún quieres reunirte con Lily? Sí Lo haré Debo encontrarla Bien Entonces ven a mí Pues habrá que venir a él Qué mala pinta Tiene esto Qué mala pinta Vale, ¿puedo pasar por aquí? No, no puedo Ahí está Vale, aquí se va a liar, ¿eh? No sé si es ella o una alucinación Veremos Vale Lily Lily ¡No! ¡Lily! Ahí está Tu preciosa hija ¿No es esto lo que querías? ¿Papá? Dejaste que me pasara esto ¿Por qué no me salvaste? No Por favor No pude Quería hacerlo No 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 Estás condenado a repetir los errores del pasado A menos que te unas a mí Hazlo Y podré hacer tus sueños realidad Juntos podemos salvar a Lily de Mayra Cuando tenga el poder del núcleo Vas a ser realmente libre Necesitas algo más que balas para detenerme ¿Nunca vas a aprender? ¡Hala! Me has disparado Sebastián ¿Hemos disparado torres ¿O era una alucinación? ¡Hemos disparado torres, colega! ¡Hemos disparado torres! Oh no, 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 tío Fuck Torres, no, tío Perdimos a torres No permitas que te afecte Tienes que Tienes que vengarte de ese hijo de perra Sebastián ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Has estado trabajando demasiado Estás desvariando ¿Maira? Torres ¿A dónde? ¿A dónde? Estoy en casa ¿Cómo? Registra la casa Gente, lo dicho Justo, punto de control Dejamos aquí el capítulo de hoy Perdonad que haya sido un poco más Largo de lo necesario Pero entre cinemáticas Gente, que tuve que explorar Esos dos escenarios que eran grandes Los enemigos Esos cuadrúpedos Falta de munición, gente Necesitamos munición Lo pasé muy mal Y encima Si hacemos nosotros la munición ¿Sabéis? Si no tenéis una mesa de trabajo Y la hacéis fuera de la mesa de trabajo Nos cuesta el doble de cara O más Es un horror Y estamos ahora Falto de herramientas Falto de pólvora Y no sé qué otros componentes más Pero lo vamos a pasar muy mal Como esto sigue así El nivel Es que es muy chungo Es muy chungo Pero de momento Oye, hemos avanzado Hemos mantenido la compostura ahí Y tirar para adelante Como bien sabe hacer Sebastián Castellanos Así que, gente Dejamos el capítulo de hoy aquí Y seguimos aquí En esta casa Alucinógena Por así decirlo Que será algo de nuestro subconsciente Como siempre Y, gente, lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo Y ya sabéis lo que tenéis que hacer En ese caso Lo de siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba Si os moló Hacia abajo si no Y se me cristal Pues como siempre Ese apoyo Que siempre os estaré eternamente agradecidos Pues ahí arriba Tenéis esa caja de suscripción Nada más, gente Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias de nuevo Por vuestra atención Y apoyo al canal Y nos vemos en el próximo capítulo aquí Con Sebastián Castellanos DevilVC2, gente Cuidaros Chao